Los estudios de Riot Games Chile se llenaron de acción y color por la gran final de Rift Rivals. Lasz buscaba ejercer dominio ante un Brasil que tuvo una jornada complicada contra LAN. Contrario a las partidas anteriores, Furious Gaming sudó la gota gorda ante Brasil. Isurus trató de poner adelante a Lasz y empujó el día a un quinto juego, donde Red Canids le otorgó la victoria a Brasil en un partido sumamente peleado. Con las pasiones presentes, hablamos con Broken Shard y Takeshi acerca del triunfo de Brasil. Estoy solo en Brasil en este partido, pero me parece bueno representar todo el país y espero que el Brasil esté orgullo de nosotros por nuestro resultado de este año. En esta victoria contra Red, creo que fue genial porque en el final del campeonato, estuvimos haciendo un trabajo un poco separados, pero cuando vimos que el nivel de la competencia estaba un poco mayor, nos reunimos mucho, conversamos sobre Rift, cómo cada uno podía se ayudar, el estilo de juego que cada uno podría hacer. Entonces, fue una victoria bien del grupo, de todos los jugadores, de todas las funciones técnicas, todo el mundo se ayudó y yo estoy feliz que conseguimos llevar este troféu para Brasil. ¿Qué sabor tuvo la derrota de Lasz? ¿Dulce? ¿Amargo? ¿Agridulce? Varios protagonistas de la región nos comentaron cómo tomaron el resultado. Ambos. Creo que amargo porque estaba en un paso de ganar y se pudo ganar, se debería haber ganado, creo yo también. Creo que merecemos ganar esto, pero también queda un sabor bueno de que la región consideró una región bastante decente. Creo que podemos dar un buen desempeño, profesionalmente, y no queda nada más que tomárselo como lo que fue, una derrota, y tomar como el lado positivo de esto, que nos matamos a unos buenos rivales y que dimos pelea, hasta el último momento. No sé, supongo que es medio triste, o sea, teníamos todo para ganar, se daba para ganar, creo que subimos un poco ante la presión, pudimos haber ganado de muchas otras maneras, creo que de todas las maneras pudimos haber ganado, menos que era Teamfighter, porque ellos tenían campeonato y como que lo que hicieron fue Teamfighter, no nos salió, pero nada, no es lástima, no. Esta derrota es un sabor medio raro, es como, igual está un poco, es un poco bueno porque creo que sobrepasamos las expectativas, creo que nadie nos tenía fe, pero creo que este torneo fue súper bueno para Last, demostramos de que en verdad, no somos last place, last man y todos esos memes, demostramos que no es que nos falta una mano, o que no tengamos futuro en el LOL, así que eso, creo que nos sirvió para demostrar eso, pero obviamente un sabor amargo por no haber ganado y so sad. Con Corona en mano le preguntamos a Broken Shard si pensaban que Brasil obtendría fácilmente el primer lugar. No, no pensé, no pensé, no pensé que iba a ser fácil, pero no esperaba que sea tan difícil, definitivamente sentí que Brasil estaba en la capacidad de ganar todo el torneo, solo considerando la historia de la dominación de Brasil en las otras regiones latinoamericanos, pero Lan y Laas, específicamente Laas, trajeron una gran lucha muy buena a la mesa y se hizo mucho para ganar. Fue bastante difícil porque tenían jugadores que eran muy capaces de muchas diferentes campeones, No esperaba que EMP, por ejemplo, de Isurus, de ser tan bueno en Corky, y luego sacó el Fizz y fue muy bueno contra Keed. Fue sorprendente para mí, y ha demostrado que hay algunos jugadores, incluso algunos equipos, en las regiones que pueden competir con nosotros. Pueden hacer una muy buena lucha, y fue bueno tener este desafío, por supuesto. Para cerrar, Amp y Pride compartieron si Isurus y Furious tuvieron una mejora en su nivel. Sí, supongo que jugamos bien, no tanto como hubiéramos querido para poder ganar, pero sí, demostramos que estamos en el mismo nivel, que LAS puede, en realidad, que podemos ganar, llegar al evento allá, a jugar con los más grandes, y nada, supongo que decir. Salto de nivel, sí, obviamente creo que ambos equipos mejoramos, mejoramos un resto, pero creo que lo más importante fue el hype, como que pudimos alcanzar en el evento, creo que fue súper clave, las dos wins que sacó el Fizz el primer día, como que nos encendió la llama de poder querer ganar este torneo, saber que se podía, saber que... que nadie me decirle, que aunque Brasil fuera favorito, saber que podíamos dar cara, así que creo que como que alcanzamos un hype y un momentum súper bueno, y pudimos dar cara el resto del torneo, y llegar hasta quinta partida y casi ganarla. Este segmento fue patrocinado por AMD, especialistas en procesadores de alto rendimiento, y HyperX, todos somos gamers. Terminaron los partidos de Rift Rivals, pero aún tenemos una sorpresa para ti. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio para ver una entrevista exclusiva con Odi sobre su posible retiro. Yo soy Dielmo Show y nos vemos hasta la próxima.